La historia, las razones, se estaban vendiendo desde el mismo día de las elecciones municipales. Pude ver a comunicadores que o le hacen el swing o adrede, saben lo que hay y están cuadrados para el gobierno, y le hacían preguntas a altos dirigentes del PRM, por ejemplo. Vi a Paliza, creo que fue en el Canal 9, en S&N, pero también vi a Víctor de Aza en el Canal 37. Víctor de Aza, que fue, señores, fue uno de los arquitectos de este triunfo del PRM. Creo que hasta un corte deberíamos dedicarle un día a Víctor de Aza, porque tiene mucha importancia y ha sido subestimado en muchos medios. El punto es que se les pregunta, ¿pero qué vamos a hacer con estas elecciones municipales? Porque obviamente la gente no se siente igual de motivada, y es un gasto extra, y está muy cerca de los comicios presidenciales, y esto que aquello, con razones, porque tienen razones. Ellos dijeron, sí, sí, eso es cierto, nosotros tenemos que unificarlos, no estamos de acuerdo con estas elecciones, bla, 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 hay que ahorrarle costo al pueblo, tanto emocional como económico, bla, 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 bla. Pero ayer, ayer, en su LA semanal, el presidente Luis Abinader fue consultado al respecto, ¿no?, por un periodista, Wilson Algo, no recuerdo el apellido, y en torno a esto de la unificación, él dice que él no tiene ningún tipo de problema, ningún tipo de inconvenientes para acercar los comicios. Y qué me hizo pensar lo que les voy a plantear a continuación, lo que podría estar pasando, o que el comunicador que despacha todavía con Danilo Medina, que cuando lo oyes hablar, estás oyendo a Danilo Medina, porque muchos dirigentes del PLD lo escuchan para saber qué es lo que piensa su líder, Julio Martínez Pozo, estuvo diciendo que, bueno, esto que dice el presidente Luis Abinader, podría abrir una posibilidad de reformar, por supuesto, la constitución, pero de habilitarse nuevamente. Pero no solamente de habilitarse él, sino de habilitar al muerto, lo pongo entre comillas, de Danilo Medina. Y de acuerdo a los resultados que hemos visto, señores, de estas elecciones municipales, uno pudiera pensar que en la narrativa pudiera entrar también Leónel Fernández, porque al final, perdiendo, ganaron todos. Sí, señores, perdiendo, ganaron todos. ¿Qué ocurre? Bueno, hay un perdedor, por supuesto. En un juego hay un ganador y un perdedor. Para mí el perdedor, obviamente, es Abel Martínez que se quede en la pata de los caballos. Señores, Danilo Medina parece que ha pactado, obviamente, su impunidad, diciéndole al PRM, mira, fui solo, ¿viste? Fui solo, no dejé que esto funcionara. Pero, Leonel Fernández, de alguna manera, también ha negociado su impunidad, yendo solo y quedándose enano su partido a nivel de las alcaldías que ha alcanzado. Digo, el porcentaje más bien, el cuatro punto y algo. Pero también aumentó en votos, lo que quiere decir que no necesariamente él ha perdido. O sea, ambos han negociado impunidad, pero sobre todo Danilo Medina puede ganar dos cosas. La impunidad de su familia, que salgan ya, en estos casos de corrupción, y gente tan cercana como José Ramón Peralta, pero también esa habilitación para la presidencia en el año 2028. Yo creo que esa noticia a él le curaría el cáncer. Me pondría en remisión el cáncer. Es más, yo lo veo alentadito. Mira, tú sabes que yo, Edwin, no sé si concluiste con la... Sí, 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 ya, lo tiré ahí. Vayan ustedes ahí a ver qué es lo que es. Tú sabes que yo había dicho anteriormente que el presidente de la República, cada presidente quiere hacer su modificación constitucional. Y el presidente de la República, Luis Abinader, evidentemente quiere hacer una modificación. Y la modificación para mí que él tiene pendiente y quiere hacer es por el tema del Ministerio Público. De un Ministerio Público independiente, entre comillas. Independiente no por los cuestionamientos que se estén haciendo ahora, de que le está pillando el juego al gobierno, no la oposición, no por eso. Sino que el presidente está interesado, que es independiente del Poder Ejecutivo. Porque cuando él salga de ahí, el próximo que venga no puede ejecutar una persecución política como la que se está haciendo ahora con el PLD. Escúchenme bien, no es que sean inocentes o no lo del PLD, ese no es mi punto, no es lo que estoy analizando. Lo que estoy diciendo es que evidentemente hay un objetivo persecutor en contra del gobierno pasado de este Ministerio Público. Inclusive yo he dicho que dentro de los parámetros pragmáticos de la justicia, yo ni mal lo veo. Bueno, supongamos que ahora el Ministerio Público del PRM está persiguiendo al gobierno pasado del PLD. Siente el PLD que persiga al PRM. Al final, si se respeta el debido proceso y las leyes, solamente va a caer el que tenga cosas por las cuales cae. Y al final el que no tiene nada, pues va a quedar absuelto. Y eso, aunque sea así a la mala, para mí es por positivo. Yo lo que digo ahora es que la modificación que para mí está buscando el presidente Luis Abinabel es para sacarle debajo del brazo al próximo presidente de la República, al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que una persecución a funcionarios o a expresidentes y sus funcionarios sea la base de las evidencias exclusivamente y no se base en la persecución política per se como está pasando ahora. Es una suerte de autoprotegerse. Entonces, ahora he visto estratégicamente cómo se está abordando, ya no con el Ministerio Público Independiente, porque ya ese discurso se cayó. Y eso se cayó del Ministerio Público, de la justicia independiente que se le adjudicaba el Ministerio Público. Y eso se cayó y la gente no se está cayendo ese cuento porque todo lo que estaban sometidos, que habían camiones de prueba, están en su casa. ¿Me entiendes? Y si están negociando con ellos para que de fuera, ya la gente no cree ese discurso. Entonces, hay que buscar una nueva justificación para una reforma condicional. ¿Y cuál es la que están presentando ahora? Que lo dijo el propio presidente en la semanal. La justificación ahora es la unificación de las elecciones. Estas elecciones, cada tres meses, son un problema. Se gasta mucho dinero, bla, 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 para que la gente tonta, al fin, borregos, los electores. Es verdad. Se gasta mucho dinero en eso. Hay que unificarla. Ah, vamos a reformarla, la Constitución, para unificar la Constitución. Es verdad. Todo el mundo tranquilo. Y nos lo pasan sin arrugas. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a modificar su condición. El presidente va a sacar su ministerio público del Ejecutivo y lo va a poner independiente. Hace semejanza. Por ahí mismo, si están de acuerdo, como dicen, quitan el transitorio de Danilo. Vuelve y se habilita Luis, bate pisado y corrido, que ahí viene un problema. Otro problema político, que lo podemos debatir en otro corte, que ahí haya... No, no. Eso trae otro problema. Mario, esas declaraciones del presidente ayer van a traer, no, y van a traer reacciones. Claro. Tú lo vas a ver. Eso inmediatamente está creando reacciones. Ya hay reacciones. Ya hay reacciones. Y eso es un storytelling que implantaron, porque lo dijo el presidente, y ya yo vi en redes sociales, paralelamente con el presidente que lo dijo, de cosas mutuos propios, influencers y comunicadores, diciendo, señores, yo lo he dicho 20 mil veces que las elecciones hay que unificarlas. Coño, qué coincidencia. El presidente dijo eso. Y ya hay comunicadores y periódicos diciendo de la necesidad de una unificación de las elecciones, porque se gasta mucho dinero. Ahora, ¿por qué? Para justificar la modificación. Y yo lo dije hace un tiempo atrás, en un año. El presidente tiene su modificación. Él no lo va a hacer ahora en este periodo, lo dije. En este periodo no lo va a hacer, porque no es verdad que él no había dictado Danilo ahora, para que se le convierta en un monstruo para su reelección en el 24. Él lo va a hacer después. Ahora, si gana la reelección Luis, olvídate que al otro día se están haciendo los aprestos para la modificación constitucional. Se empezó ahora el plan, que es planteando la necesidad de la modificación para unificar las elecciones. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que yo veo? Que ahí estoy de acuerdo con alguna cosa que tú dijiste, no contó con algunas de las que tú planteas. Ay, coño. De la que tú... No, no, pero la que te conviene. No, la que me conviene, no. Yo no sé como tú. No, de quién te esté afortunado. Yo no sé como tú. Yo digo lo que yo pienso. Sí, es verdad. Yo no soy como tú. Sí, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Aquí hay que ver la política, la real política, como es. Los electores borregos, de todos los partidos. ¿De quiénes? De los altos dirigentes que tienen su agenda. Y aquí, con lo que pasó municipalmente, hay ganadores y perdedores. Pero no lo vean por el tema del porcentaje de alcaldes que cogió cada quien. No. Esos son los que le venden hacia afuera a la población, a los borregos. Véanlo en lo que el acuerdo mutuo interno trae. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuáles quedaron beneficiados de los resultados electorales? ¿A quién se le está pichando el juego? Entonces, yo digo, aquí el presidente tuvo una victoria electoral importante, que la tiene todo el presidente, y se vio, para mí, desde mi punto de vista, una dejadez, una complacencia desde la oposición de dejar al presidente, obtener toda su estructura y su victoria electoral para que él asegure su relación, como la había obtenido la oposición en su momento, como la obtuvo Leonel en el PLD y como la obtuvo Danilo en el PLD. Abinader se mostró muy seguro días antes de la elección cuando dijo, y es la única encuesta que ha acertado, y la dijo él de su boca, vamos a tener 70, 80 por ciento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y cuando tú ves las quejas que hay de la dirigencia, de la oposición, ¿qué pasó? Edwin lo dijo, se manejaron, la logística no fue suficiente, la dieron tarde. Y tú que es un partido que duró 20 años en el gobierno, no sabes cómo se mueve el día D. ¿Saben? ¿Saben? Y si eso se dificultó el día D, fue por una decisión del alto mando de los partidos de oposición. Y la única explicación, desde mi punto de vista que tiene eso, es que decidieron darle cancha abierta al gobierno y a Luis Abinader, porque ganaban otras cosas que no eran los escaños electorales. Bien, una reforma constitucional va a beneficiar, obviamente, al presidente de la república, porque lo podría habilitar para un periodo más. Pero también a Danilo Medina, lo que lo podría habilitar. Ahí, por eso estoy entendiendo más o menos, que ese sería como el objetivo. No se quitan, pero habría que habilitarlo. Es lo que pasa, la diferencia, Mar Gallo, técnica. Al presidente, si modifica la constitución, yo él está habilitado, automático, para seguir corriendo y para tener pisado. A Danilo le voy a quitar el transitorio, porque es un transitorio que tiene el nombre y apellido de él, que se lo puso, se lo puso en su mismo partido, Leónel, le puso, si era Danilo, el candidato no puede aspirar más nunca. Entonces, ¿cuándo modifiquen? Tienen que quitar ese transitorio. Si no lo quitan, él se queda también metado. Eso es lo de menos. Ahora, ¿en qué se beneficia a Leónel Fernández? Leónel. Oh, pero ¿cuánta gente le han sometido a Leónel Fernández? Impunidad, ok. Peaje sombra, papá. ¿Tú no te acuerdas que desde que amenazaron con el peaje sombra, empezaron a bajar la pesada a Leónel Fernández? Esta es la quinta pata. Mario Herrera. Diablo, más señal que el diablo, me estoy poniendo loco. Caemos en el gancho con Maracayo. Mario Herrera, José Maracayo, El Charro Gachatero, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias!